Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Mientras un grupo de rescatistas independientes se manifestaron afuera de presidencia municipal en León para exigir apoyo en las campañas de esterilización para perros y gatos, el Centro de Control y Bienestar Animal negó que hubiera una falta de recursos. Con pancartas y un megáfono, los animalistas llegaron a las 10 de la mañana para pedir medicamento, así como una cita con el alcalde de León, Héctor López Santillana, y mayor atención a las denuncias contra el maltrato animal. Alfonso García Picasso, coordinador del Centro de Control y Bienestar Animal, aseguró que las campañas de esterilización continúan y que las dos unidades que utilizan para ello también están funcionando. Un hombre fue asesinado a balazos afuera de un local de instalación de audio en pleno Boulevard Juan José Torres Landa. Los hechos ocurrieron a la 1.30 de la tarde de este viernes a la altura de la calle Río Tonalá. Es afuera del local, Audio Hernández, donde quedó el cuerpo del fallecido, quien murió por lesiones de arma de fuego. La Feria Nacional del Libro de León comienza hoy con su edición número 30. Hasta el 5 de mayo, el Poliforum de León será sede de 350 sellos editoriales, 190 presentaciones literarias, 70 artísticas, 14 talleres para menores y 4 encuentros con especialistas y otras actividades. Pero además tenemos una invitación. Mañana en el telón de la palabra a las 12 del día, la compañía infantil de teatro Casa de Cultura Diego Rivera presentará Pedro Páramo, de Juan Rulfo, bajo la dirección de Eduardo Hernández. La entrada es totalmente libre. Disfruta tu fin de semana y nosotros te mantenemos informados en el portal, también en nuestras redes sociales y a partir de lunes te traemos mucho más información.